En Avon Blow queremos enseñaros cómo resaltar vuestra belleza natural y potenciar vuestros rasgos mientras mantienes el bronceado natural. Os traemos estos sencillos trucos para afinar vuestro rostro en 5 pasos, así como para mantener vuestro bronceado durante todo el año con la línea Avon Blow. Con una brocha aplicaremos los polvos efecto bronceado Avon Blow justo debajo del pómulo, donde se hunde la mejilla. Luego subiremos a la parte de las sienes para perfilar la zona de la frente. Presionando el pelo de la brocha conseguiremos mejor definición. Aplica una nueva capa de polvos bronceadores debajo de la zona del hueso y en la zona del mentón. Con un pincel pequeño aplica otra capa de polvos a ambos lados de la nariz, difuminando hacia el exterior para perfilar esa zona. Aplicamos la barrita multiuso efecto bronceado Avon Blow en esta área y con los dedos difuminamos el trazo en dirección a las sienes. Con el delineador de ojos Kyalstic Indian Summer trazaremos una fina línea ascendente justo en el borde de las pestañas, hacia el final de las cejas. Con el otro lado del lápiz daremos luz al párpado móvil. Con las perlas efecto bronceado y una brocha redondeada daremos luz al acabado final. Aplica una nueva capa en la zona de las mejillas para potenciar tu bronceado natural. Finalizamos. Vamos a dar volumen a los labios con un toque de brillo aplicando la barrita multiuso efecto bronceado Avon Glow. Si necesitas realizar retoques de este efecto, puedes hacerlo con Shake & Go Bronzer en cualquier lugar. Como resultado, un rostro más afinado y bronceado todo el año en tan solo 5 pasos. La gama completa de Avon Glow te ayudará a mantener tu tono moreno en la piel y dar volumen a tu cara. Comparte tus resultados con el hashtag Avon Glow.